... Muy buenas tardes, estas son las noticias, hoy miércoles 12 de febrero de 2014. En este momento hacemos contacto con el Canal 3 en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticias, hoy miércoles 12 de febrero de 2014. De la televisión nacional, Colombia le rinde homenaje a Fernando González Pacheco, quien falleció anoche en Bogotá a los 81 años de edad. Pacheco será recordado como uno de los más talentosos presentadores colombianos. En Telepaís evocamos su memoria. En la funeraria Gaviria, en el norte de Bogotá, será velado el cuerpo del presentador. Personalidades del ámbito nacional le darán el último adiós. ¡Con nuestra gente al día! Telepaís informa, hoy Colombia le dice adiós a uno de los más recordados presentadores de la televisión nacional. Anoche, a los 81 años, falleció en la clínica del Contri Fernando González Pacheco, tras sufrir complicaciones respiratorias y cardíacas. Su carisma y su legado estarán por siempre en la memoria de los colombianos. Fernando González Pacheco falleció el día de ayer en la ciudad de Bogotá, en instalaciones de la clínica del Contri a las 7 y 50 de la noche a sus 81 años, según el parte médico por complicaciones respiratorias y cardíacas. Se conoció de manera extraoficial que venía presentando desde hace aproximadamente 3 meses ingresos seguidos a la clínica, debido a insuficiencias respiratorias, producto de bronquitis crónica, que conllevó esta última semana una neumonía y finalmente una falla cardiorrespiratoria. Aunque se encontraba retirado de la televisión hace algún tiempo, sus complicaciones de salud y estado de presión profundo también se le atribuye a la muerte de su primo hermano Guillermo, la Chiva Cortés, en 2013. La noticia del deceso de Pacheco la confirmó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, por medio de las redes sociales. Abro comillas, lamentamos de veras la muerte de este gran personaje de la televisión que fue Pacheco. Se nos fue un gran hombre y un gran señor. Cierro comillas, escribió el jefe de estado. El maestro de la televisión colombiana fue famoso por la interpretación de la canción Ahora seremos felices. Ahora seremos felices, ahora podremos cantar, aquella canción que vence así, con su ritmo tropical. A eso se le suma su amor por el fútbol, siendo seguidor de Santa Fe, que alcanzó a ver ganar su séptima estrella en el año 2012 y el juego. Pacheco, aunque nació en Valencia, España, un 13 de septiembre de 1932, llegó a Colombia a los cuatro años, huyendo de la guerra civil que vivía su país de origen, hijo de Doroteo González e Inés Castro Montejo. Estudió en el Colegio Francés y Medicina en la Universidad Javeriana, que fue lo único que no logró en su vida, que fue graduarse de este campus universitario. Trabajó también en la flota Mercante Gran Colombiana, donde en los espacios de descanso tocaba la guitarra y animaba los eventos de sus compañeros, en donde mostró su talento, así llegando a la televisión, en 1957. Liliana Grojis, su esposa fue reina de Cartago, la pareja nunca tuvo hijos. Al presentar su primer programa de concurso, muchos espectadores llamaron molestos a la programadora Punch, pues consideraban que no era graciado para salir frente a las cámaras y conducir espacios de artistas. Una semana después, nadie volvió a llamar. Presentó programas de televisión colombiana, como Operación Ja Ja Ja, una de humoristas con Jaime Liglaco Agudelo y Hugo Patillo. A partir de este último, nació la idea de crear Sábados Felices. Fue un hombre que resaltaba continuamente su éxito, siempre le causó gracia el no ser tan bien parecido, y jamás comentó en sus programas lo importante que era para la televisión colombiana. Una carrera artística que le duró más de 40 años en la pantalla chica. En su época de gloria, todos los periodistas querían entrevistarlo, entrar a su casa y saber de su vida privada. Fue pieza clave para la creación de espacios infantiles como Animalandia, en donde se desarrollaban actividades al aire libre como música, concursos y payasos, en donde se hicieron famosos bebé, ya fallecido, Temito, Tuerquita, Tribilín y Juanito. Estuvo al frente del mencionado programa durante 12 años. Fue ganador de un premio Simón Bolívar de Periodismo al entrevistar al general panameño Omar Torrijos. Pero según su criterio, la mejor entrevista que realizó en su vida fue la que le hizo a Luis Carlos Galán. El secreto es ser auténtico y no presumir. La figura es el invitado, no el periodista. Era la frase con la que resumía su éxito periodístico. Tenía todos los premios, reconocimientos y diplomas posibles gracias a sus aportes a la televisión colombiana. Su círculo lo conformó entre otros. Jimmy Salcedo, Hernando el Culebro Casanova, ya los dos fallecidos, y Jorge Barón, a quien definía como uno de los pocos que hicieron grande a la televisión nacional. Pero la modernidad, cambios en los formatos televisivos y las nuevas generaciones fueron quizás los motivos que lo fueron alejando de las cámaras. Algunos aseguran que se sintió olvidado. Al finalizar el último capítulo de su programa, concurso ¿Quiere Cacao? En el año 2000, anunció que se iba del país por amenazas. Se instaló en Miami, donde en reiteradas ocasiones manifestó su tristeza de dejar Colombia. Dos años después, hizo una pequeña aparición en el programa matutino Día a Día, con el entrevistador del canal Caracol. A pesar de sembrar felicidad en los colombianos, quedaron atrás sus días como estrella y sus inolvidables locuras, como cuando se lanzó de paracaídas, hizo de torero y volar en gloria. También hizo teatro y participó en algunas telenovelas, entre ellas Isabel en la velvó en el año 2000. Lamentablemente se sumió en el silencio, alejándose de la vida artística. Se dijo que estaba triste y deprimido, algo que él negó. Pasen su tumba. Programas como Quiere Cacao, Animalandia, Siga la Pista, Compre la Orquesta y Sa Variedades, entre otros, hacen parte de la memoria de todos los colombianos. Su particular ingenio y gran carisma lo caracterizaron siempre. Casi se me olvida, hombre, porque estaba enrumbado desde el mediodía. Pero no, yo no me iba a perder el rumbonón de Navidad de un Jorge Varón. Fernando González Pacheco llegó a la televisión nacional en el año 1957 de la mano de la programadora producción Sponge. Y de inmediato su carisma y particular ingenio lo hicieron destacarse en el medio porque los programas en esa época eran en vivo y en directo. Este es el comienzo de la carrera artística de uno de los personajes a nivel internacional. Viejas y nuevas generaciones, pero en especial aquellas de los años 70, 80 y los 90, gozaron con programas concurso tan recordados como ¿Qué pareja más pareja? Elija su pareja, alcance la estrella, 1 más 1, 3. El programa del millón, Mano a mano musical, Quiere Cacao, Animalandia, Siga la Pista, Compre la Orquesta, Sa Variedades, Cabeza y Cola y otros culturales y de entrevista como Cita con Pacheco y Charlas con Pacheco. En este último mostró tal vez su faceta más seria. A través de él dio a conocer incluso intimidades de varios personajes de la vida nacional. Carlos Galán y el también recordado humorista y periodista Jaime Garzón fueron algunos de los que tuvieron el privilegio de ser entrevistados por Pacheco. ¿Usted desde pequeñito tuvo esas actitudes de imitador y mamagallista? Sí, hace poquito me encontré a un tipo que estudió conmigo en el seminario, se llamaba Pericles, no sé cómo se llamaba, le decíamos Pericles, y me contó que una vez estaba yo a las 10 de la mañana comiendo un calentado grandísimo en el comedor del seminario y que entró el padre rector, me vio ahí y se fue a la cocina y regañó a la madre, eran monjas, a la madre y le dijo, pero ¿qué hace Garzón ahí comiendo? Dijo, padre, pero si usted llamó hace ratico y dijo que le sirvieran desayuno. Entre los niños se hizo famoso como presentador de Animalandia, un programa familiar emitido en las mañanas dominicales y que presentó durante 12 años. De El Barril con Zapatos, Carlos el Gordo Benjumea, y de... ¿qué le pasó? Entre el año 1996 y 2001 se emitió Quiere Cacao, otro de los programas que sin duda reunió a más de una familia colombiana frente al televisor. A Fernando González Pacheco no solo se le conoció en el medio de la presentación, también lo caracterizaron otras facetas como la actuación, el canto y una de sus grandes pasiones, la fiesta brava. Música maestro. Pacheco no solamente se desempeñó como presentador y humorista, sino también en otras actividades que nombraremos para hacerle un homenaje a este gran personaje de la televisión colombiana. Participó como actor en la película Tres Cuentos Colombianos, en el cuento del Zorrero, también actuó en La Víbora, Orgullosos, Malditos y Muertos, y El Último Asalto. El teatro participó en Sugar, el musical y la jaula de las locas. La fiesta brava le quitó el sueño, quizás por eso terminó siendo también cronista taurino. Durante 25 años conformó el equipo de Transmisiones Taurinas de RCN, junto a Alberto Lopera, Raúl Echavarría, Barrientos y Vicente Gallego Blanco. Sabía torear y lo hizo muchas veces en festivales benéficos, en donde al conjuro de su nombre se llenaban las plazas. También escribió un libro titulado Me llaman Pacheco, y ejecutó acciones temerarias a favor de causas sociales, como torear, lanzarse en paracaídas y meterse en una jaula con leones. Gracias. 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 Gracias.